Bueno, buen día para todos. Mérito especial para los que llegaron en hora. Esta charla de las 9 de la mañana siempre son medias complicadas, sobre todo el último día. En el día de hoy lo que vamos a hacer es contarles nuestra experiencia de implantación de un modelo en lo que es la administración pública. Cada vez, si vamos a lo que ha sido nuestra historia de proyectos, hemos trabajado en distintos organismos públicos, donde siempre se nos repite la misma experiencia. Vamos a cumplir una serie de requerimientos, llevamos todo el conocimiento que nosotros teníamos previamente de esa realidad, pasamos por etapas de análisis, relevamiento, de especificación, validación. Y en la mayoría de esos casos nos encontramos con cambios. Por más que llevemos un flujo de licitación pública que debería ser igual para todos, en definitiva, en esas experiencias siempre hemos encontrado algún cambio. Frente a esos cambios también tenemos preocupaciones, como por ejemplo Rafael, que está continuamente diciendo, otra vez tenemos que cambiar los flujos, no puede ser, ¿cómo puede ser que con un flujo que es estándar? Hace un año y medio se nos plantea un proyecto distinto. ¿Está así? Hace un año y medio se nos plantea un proyecto distinto, comenzar un proyecto distinto. En este caso tenemos varios organismos que tienen una visión diferente. Se plantean la necesidad de tener un modelo, de optimizar sus procesos, pero un modelo que van a compartir. Todo eso que se defina va a ser tomado en las implantaciones para cualquiera de ellos. Y además de tener ese modelo común, necesitamos que se mantenga su identidad. Lo que nosotros en el proyecto le hemos llamado el relevamiento específico. ¿Cuál es nuestro desafío entonces? ¿Cómo hacemos para que el GRP funcione, optimice la gestión, permita la consolidación de información? Lo que definimos fueron distintos factores que participan en ese modelo, como pueden ser los datos corporativos, como pueden ser los procesos. Esos datos corporativos, cómo los vamos a estar administrando. Frente a esas definiciones es lo que nosotros reflejamos en lo que le llamamos el modelo. Le llamamos modelo único, replicable, ya que va a ser nuestro pilar en las implantaciones de todos estos organismos. Lo definido en esta etapa va a ser el ABC. Una vez que implementamos en alguno de ellos, tomamos eso como base. Y nuestro objetivo en el proyecto es únicamente relevar lo que sería específico. Para esto tuvimos un tiempo importante de trabajo. Donde el objetivo no fue solamente tener un relevamiento y una definición conceptual de ese modelo, sino que es más ambicioso. Fuimos más allá de eso. Necesitamos optimizar las implantaciones. Tenemos un proyecto con una cantidad de unidades ejecutoras a ser implantadas y un tiempo acotado. El resultado final de este proceso fue un modelo funcional, parametrizado en la herramienta K2B, y validado también funcionalmente por todos los actores que participaron durante este proyecto. También tenemos un plan de proyecto, el que nos permite organizar esas implantaciones. Estuvimos trabajando sobre la definición de la arquitectura, cuántos ambientes, qué servidores, la definición de la gobernanza, quién va a administrar, cuáles son los datos que son comunes, por ejemplo, el catálogo de proveedores y demás. Todos esos puntos los estuvimos analizando en este periodo y corresponde a lo que fuera el plan de proyecto. ¿Cuánta gente vamos a necesitar en estas implantaciones? ¿Cómo optimizamos los recursos para que desde el comienzo vayan participando en esta actividad, vayan tomando conocimiento sobre la herramienta y puedan después acompañarnos en el proceso de implantación, haciéndolo lo más rápido, efectivo posible? Y sobre todo, basándonos en esta definición común que tomaron todos estos organismos que son reguladores. ¿Cómo hicimos para generar esto? En realidad fue una cantidad de actividades distintas durante un tiempo de 6 meses, 8 meses. Desde conocer la herramienta para poder tomar decisiones, hicimos capacitaciones, hicimos talleres. Entonces, tomamos de partida todo el conocimiento previo de mejores prácticas que veníamos de experiencias anteriores. Sobre eso nos basamos, tanto en lo que fue el plan de proyecto y en los casos de uso, y comenzamos a trabajar, enriqueciendo todo ese conocimiento y tomando las definiciones en lo cual estos organismos trabajaron para obtener ese modelo 1. Pasamos por un proceso de validación, o sea, en la especificación, se tomaron requerimientos nuevos, se parametrizaron, se capacitaron a usuarios para que pudieran trabajar sobre la herramienta, tuvimos talleres de validación con práctica en la herramienta. Otra línea que también se abasó fue la definición de esos datos maestros y su gobernanza, cuáles son, cómo debemos administrarlos, y la confección de todos los documentos para el plan de proyecto. Dentro de estas actividades participaron representantes de todos los organismos, teníamos un equipo de proyecto compartido entre AGESIC, K2B, Deloitte, y después en todo lo que fue la preparación de los talleres, tuvimos representantes de cada uno de estos organismos, los cuales enriquecieron este conocimiento sobre la realidad de los organismos públicos, y nos permitió alcanzar una cantidad de 300 y pico de casos, 386 para ser más específico, con una cantidad también de talleres muy grandes en este periodo, fueron más de 140. Si hacemos un reconto de la cantidad de gente que participó en este proceso, fueron más de 120 personas. En este equipo también definimos roles claros, o sea, teníamos equipo de implantación, teníamos referentes, quienes tomaban las definiciones finales sobre el requerimiento funcional, qué flujo vamos a definir, cuáles son los momentos. Eso nos permitió generar todo un conocimiento sobre el cual nos vamos a basar en las implantaciones. Una vez que tenemos esto, después es ir a cada organismo a relevar los requerimientos específicos. Vamos a ir a ver cuántos almacenes se necesitan, cuántos centros de compra, pero no vamos a definir nuevamente un flujo de compras. Esa es una letra que ya viene dada y está validada por los tres actores principales o referentes de lo que fueron este modelo. Ahora Walter nos va a contar un poco más a detalle qué contiene este modelo funcional. Bueno, buenos días. Dentro del modelo, el alcance se resume en los principales puntos que ustedes ven ahí. O sea, tuvimos repasando todos los procesos organizacionales de la empresa, de la organización, analizando cada uno de ellos, a su vez, haciendo que cada uno de ellos tuviera toda una integridad y cumpliera con todo lo que es la normativa relativa a la organización. A su vez, dentro de las organizaciones públicas existen sistemas transversales con los cuales nosotros nos tenemos que comunicar. Bueno, se definió cómo se iba a hacer esa comunicación, de qué forma nos íbamos a comunicar con los diferentes sistemas que existen. También dentro del alcance del modelo tenemos lo que es la parte de información corporativa, todos aquellos datos que son comunes a todos los organismos y que se administran en forma centralizada, y un acuerdo de cómo va a ser su administración, o sea, lo que le llamamos la gobernanza de los datos. Y a su vez, dentro del alcance, algo no menor que es un respaldo documental de todo lo que se hizo. Cuando hablamos de los procesos organizacionales, es repasar todos los procedimientos y procesos de la organización. Arrancando desde el inicio, o sea, cuando dijimos cumplimiento de la demanda, es analizar las diferentes formas de cumplimiento de la demanda, ya sea en forma centralizada, descentralizada, o sea, que los usuarios hagan sus requerimientos, que se arranque centralizadamente, todo lo que tiene que ver con la parte de cumplimiento, con los stocks. O sea, todo ese análisis es parte del modelo y se relevó la forma de cómo se comportan los diferentes organismos y se definió algo común. Con respecto a compra también, todos los procedimientos de compras se revisaron uno a uno y se acordó una forma común de hacerlo. También hablamos de los procesos de los inventarios, todo lo que tiene que ver con políticas de inventario, tanto la política de la administración de los inventarios de los bienes consumibles, así como todo lo que tiene que ver con el activo fijo, algo no menor, o sea, toda la administración, control, saber dónde están los activos fijos, quién los tiene, todo lo que es el manejo del inventario de activos fijos. Es otra de las partes integrantes del modelo. Gestión financiera, lo has visto desde el punto de vista de vamos a administrar todo lo que tenga que ver con el registro de los documentos comerciales de los proveedores. Yo voy a tener definido cómo se van a comportar todo lo que tenga que ver con la administración de las cuentas corrientes de los proveedores, desde que yo registro el documento comercial hasta que realizo el pago, ya sea con diferentes procesos, procesos de pagos por tesorería propia de los organismos, ya sea lo que se paga por TGN, por fondos rotatorios, todo el manejo de la gestión financiera está incluido dentro del alcance del modelo. Se revisaron todos los procedimientos, todos los procesos, y todo lo que ver con, en la parte de fondo no nos podemos olvidar de todo el manejo de cajas chicas, viáticos, toda esa parte resume lo que es el alcance de la gestión financiera. Cuando decimos del manejo presupuestal es todo lo que tenga que ver con la formulación del presupuesto, desde el arranque, desde que yo formulo mi presupuesto a pasar por todas las etapas de ejecución, todo lo que tiene que ver con la ejecución del gasto y el control de los mismos. La parte de lo más, si se quiere más, que más nos llevó, o que más es el corazón del asunto, fue la parte de todo lo que tenga que ver con los procesos de compra. Se analizaron detalladamente todos los pasos de los procedimientos de compra, tanto los procedimientos de compra TOCAF, como los procedimientos de compra que están bajo la órbita de los préstamos externos, o sea, todo lo que tenga que ver con préstamos de BID, Banco Mundial, se repasaron cada uno de los diferentes flujos de compra directa, compra directa por excepción, licitaciones públicas abreviadas. El detalle era un detalle exactivo de paso por paso qué tiene que hacer el flujo y también resolver ahí común para todos los organismos en qué momento yo me voy a comunicar con los diferentes sistemas transversales. O sea, en qué momento yo le iba a decir así, publicá la compra, o en qué momento le tengo que decir así, vamos a hacer una afectación o un compromiso. Todo eso en los talleres que comentaba Daniela se repasaron muchas veces, se llevó mucho a tiempo y acuerdo, y se logró definir todos los flujos de los procedimientos, acordarlos y también un resumen detallado de lo que significa cada paso en el flujo, como para también que de respaldo para replicar el modelo posteriormente. Dijimos que los procesos que revisamos nosotros todos incluidos, todos tienen que contener y cumplir con la normativa vigente. O sea, desde el punto de vista patrimonial, bueno, lo nuevo es la incorporación de la contabilidad patrimonial como parte del modelo. Eso claramente es cumpliendo con todas las normas contables existentes, cumpliendo con todo lo que tenga que ver con los diferentes procesos de revaluación de activos, todo lo que tenga que ver con procesos de diferencia y de cambio, eso cumpliendo con todas esas normativas desde el punto de vista patrimonial. Desde el punto de vista de la normativa postal, es claramente cumplir con la normativa vigente, o sea, uno de los actores que participó en el proyecto es la CGN, tuvimos apoyo de ellos, o sea, no solo en la parte de presupuestos, sino en la parte patrimonial también. Entonces, todo lo que estamos definiendo siempre tuvo un aval de que estamos cumpliendo con la normativa prevista. Y desde el punto de vista fiscal, bueno, la aplicación tiene un motor fiscal que es el que administra toda la parte de cálculos de impuestos y liquidación de retenciones, y ese motor fiscal que tiene una parametrización muy compleja, su validación de cómo parametrizarlo se hizo en parte conjunta con la DGI, o sea que creemos que estamos cumpliendo claramente con lo principal de la normativa vigente. ¿Sí? Bien, dijimos que había sistemas transversales, el circulito que ven ahí son dentro de lo que es parte del modelo que repasamos, hay diferentes sistemas transversales a las organizaciones públicas que nosotros no tenemos que comunicar con ellos. ¿Sí? Como parte del modelo se definió cómo y en qué momento se va a comunicarse con cada uno de ellos, principalmente los principales son CIF y CICE, pero la idea es comunicarse con todos aquellos otros sistemas que tengan alguna interrelación o que sea necesario enviarle información. Otro punto no menor del alcance del modelo es todo lo que tenga que ver con la información corporativa. ¿Sí? Información corporativa nos pedimos aquellos datos que son comunes a todos los organismos que participan del modelo y que necesitan una administración conjunta, o sea que cada uno no puede por sí solo decir yo quiero que se comporten así y no le afecta al otro. O sea, son cosas comunes que cada cambio que llega en uno de ellos va a afectar a todos. Claramente ahí los ejemplos típicos son el vamos a tener un matricero único de productos, ¿sí? Las monedas va a ser algo común a todos, ¿sí? La estructura geográfica, a eso nos referimos con información corporativa. Y las imágenes que se ven del otro lado lo que queremos mostrarles ahí es el tema de que no solo se definieron cuáles son los datos de la información corporativa, sino todo lo que tenga que ver con la administración. Es decir, ¿cómo voy a hacer para modificar cada uno de esos datos? O sea, va a haber un acuerdo, hay diagramas de flujo, o sea, se acordaron los procedimientos que vamos a utilizar para poder modificar cada uno de esos datos. Algo no menor como parte del alcance del modelo es tema de la documentación. Todo este proceso de 6, 7 meses que llevamos en el armado del modelo fue generando un volumen muy importante de documentación que está, por ejemplo, plasmada que se generó un plan de proyecto del modelo, ¿sí? Existe un plan del proyecto, se determinó, se realizó la especificación funcional de todos los módulos del RP, o sea, claramente se dice qué debe ser cada módulo, ¿sí? Casos de uso, o sea, nosotros dijimos, repasamos todos los procesos de la organización, bueno, eso está detallado, escrito en documentos de casos de uso, que realmente lo que da es el respaldo de que está todo como documentado, los pasos que tengo que hacer en la organización, ¿sí? No sólo para verificar qué es lo que dice, sino si en el momento de replicarlo a otros, pues, le va a ser útil. Y esos casos de uso se plasmaron en diferentes casos de pruebas, ¿sí? Usando una herramienta para el caso de testeo y validación de todo eso. Bueno, entonces, Daniela les contaba un poco cómo había sido la estrategia, cómo se había dado esto del MUR, cómo surgió esta necesidad. Walter nos contaba un poco qué contenía, qué contiene ese MUR, o sea, contiene procesos, contiene la definición de los datos corporativos que vamos a estar manejando, cómo vamos a estar operando. Vamos a ver ahora un poco cómo fue la estrategia general que desarrollamos para implementar este MUR. Bueno, básicamente esta estrategia se basó en, ah, perdón, se basó en primero definir el modelo, como veíamos hoy, en realizar un piloto que nos permitiera probar y validar ese modelo, y después comenzar a replicar o hacer el rollout de ese modelo en otro tipo de organismos. Una de las claves, como venimos un poco detallando ahora, fue el tema de tomarse el tiempo inicial de definir este modelo de forma tal de comenzar con un modelo definido, con un modelo estable, un modelo consolidado y consensuado, que luego permitiera, me equivoco de tecla, que luego permitiera ese modelo poder utilizarlo en otros organismos, en otras unidades ejecutoras, pero que estuviera previamente consensuado. Realmente este trabajo de armar este modelo fue un trabajo realmente bien importante. Realmente no es menor, hoy comentaba Daniela, participaron más de 120 personas, se hicieron más de 140 talleres y se trabajaron en más de 380 casos de uso. Realmente es un trabajo bien importante y a nivel de administración pública. Yo realmente no sé si otras administraciones públicas han realizado trabajos de este tipo de magnitud y esto fue gracias a realmente un compromiso muy importante de varios organismos, fundamentalmente de AGESIC, que participó como organismo articulador de todo esto, y también del Ministerio de Economía y de Presidencia, aportando todo el conocimiento y toda la experiencia que tenían. Esto realmente permite capitalizar toda esta información, y permite que trabajemos e implementemos las soluciones informáticas de una forma más eficiente. Entonces, hoy ya tenemos este modelo elaborado, ya lo implementamos en AGESIC, en este piloto. En paralelo también aprovechamos, no formaba parte del proyecto, pero estábamos trabajando también en otro proyecto en INEFOB, y no estaba del todo cerrado, porque no había cerrado el piloto, pero decidimos también utilizar el modelo como base, como punto de partida. A pesar de que INEFOB es un organismo que es de la administración pública, pero no es un organismo de administración central, pero a pesar de ser un organismo que no era 100% igual a los otros organismos, partir de un modelo fue beneficioso. Bien, como comentaba Daniela, ya teníamos procesos definidos, los procesos de compras, procesos de pagos, que comentaba Walter. En este momento ya tenemos el piloto, ese piloto obviamente que aprendimos mucho, aprendimos mucho porque acá obviamente se trabajan en un montón de talleres, talleres que uno hace un montón de trabajos prácticos, pero cuando uno va, como decimos, a la cancha, cuando entramos en producción nos encontramos con escenarios o características que por más que uno los practica, no son iguales. Realmente fue muy bueno este piloto en ese sentido y también se trabajó mucho en todo lo que es lesiones aprendidas desde el punto de vista del proceso y desde el punto de vista del modelo, que hoy en día ya estamos comenzando en todo lo que es la replicación del modelo en lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas, la Elección General de Secretaría, DGI, Casinos y Presidencia, tomando esas lesiones aprendidas para ir mejorándolo y obviamente que a medida que se vaya evolucionando y se vaya implementando, claramente ese modelo va a ir mejorando en el tiempo. Bueno, eso cómo se plasmó desde el punto de vista del K2B, desde el punto de vista del K2B, K2B es una solución de software que tiene un conjunto de programas, una programación ya preestablecida que tiene una funcionalidad básica, pero esa funcionalidad que tiene K2B es posible modelarla, es posible parametrizarla y adecuarla a determinadas realidades. Bueno, en base a ese modelo, lo que se hizo es, se tomó como base esa información del modelo, se parametrizaron lo que son todos los procesos de negocio dentro de K2B, no sé, como muchos saben, K2B tiene todo un motor de workflow que permite modelar los procesos de negocio de las organizaciones, entonces acá incorporamos todos los procesos que hoy nos mostraba Walter, se modelaron todos los diferentes comportamientos, el cumplimiento de la normativa de gobierno y se cargan los datos bases, los datos corporativos, que es una base de una solución que es un modelo que permite partir ya de una solución con contenido y no trabajar desde cero. Bueno, finalmente, ¿qué beneficios uno obtiene con esto? Daniel al principio les contaba que nosotros previo a comenzar con este proyecto habíamos realizado ya otros proyectos a nivel de la administración pública y por más que existe normativa, existe un montón de regulaciones que son idénticas a toda la administración, había particularidades y nos encontrábamos que cada vez que teníamos que implementar K2B teníamos que adaptar bastante y muchas veces dependía hasta de diferentes puntos de vista que no eran realmente que impactaran fuerte en lo que es la operativa del sistema. Entonces creo que uno de los beneficios más claros de esto es el reutilizar el conocimiento, bien, es en definir una vez las cosas y que eso pueda ser reutilizable y replicable en diferentes organismos. Esto creo que es uno, a nivel de lo que son administraciones públicas de diferentes gobiernos, creo que es uno de los elementos claves, es una de las cosas que uno ve que se dan más, que se hacen muchas veces la misma cosa varias veces y que eso termina teniendo directamente un costo mayor, bien. Acá se está reutilizando eso, se reducen los tiempos, uno cuando vamos a implementar la solución, hay un montón de... todo lo que está definido en base al modelo es algo que no es necesario volver a discutirlo o volver a plantearlo, por más que obviamente, como comentábamos antes, es un modelo que está en constante evolución y en constante crecimiento, no quiere decir que no se pueda tocar, pero ya hay una muy buena base que tiene ese modelo, estandarizar procedimientos, bien, que todo el mundo trabaje y se comporte de la misma forma, incorporar mejores prácticas, mejores prácticas participando, organismos claves de la administración pública en esa definición, cumplimiento de normativas, y lo que es importante también es permitir consolidar y analizar la información, bien. El que tengamos una misma base de información, una misma base de datos corporativos, posteriormente nos va a permitir obtener información de esas organizaciones que si no tuviéramos los sistemas de esta forma sería realmente bien complicado. Bueno, esto era un poco lo que queríamos contarles hoy, contarles de este proceso, realmente un proceso muy interesante, un proceso que realmente se trabajó muy bien, se trabajó muy bien con varios organismos de la administración pública, integrando muchas personas, realmente eso no es menor, y consolidando ese conocimiento, en un conocimiento que además fue aprobado y pasó por diferentes etapas de consenso y de validación de todos los participantes. Bueno, aprovecho para invitarlos a otras charlas que se van a estar dando hoy, a las 10.30 en esta misma sala va a estar dando también una conferencia de implementación de K2B por CPA Ferrer, a las 11.00, Deloitte, de qué factores críticos de éxito en las implementaciones de un GRP, y a las 11.45, Cristina Subillaga nos va a estar presentando la visión que estamos dando ahora, pero ya una visión más global de un punto de vista a nivel de gobierno y cómo hacer para definir modelos de gestión únicos a nivel de la administración pública. Bueno, esto era todo, así que muchas gracias. No sé si... Bueno, me señalan ahí, lo que pasa es que yo estoy diciendo las conferencias que tienen más que ver con esto, pero vamos a conferir las otras conferencias también. Después de esta tenemos una conferencia de mobile, que va a estar también muy buena, es una conferencia de K2B mobile, es una conferencia, un perfil diferente, una conferencia 100% tecnológica, y después de la de Cristina, al final vamos a estar contando un poco en qué está trabajando K2B, qué se ha estado haciendo y hacia dónde se va. ¿Cumplís, chicas? ¿Chicas? ¿Bien? Bueno, muchas gracias. Buenos días. Gracias. Qué raro suena en la habitación el sonido. Mi nombre es Natalia Talamás y con Santiago Marilla los dos trabajamos en K2B y venimos a presentarle K2B mobile, la organización en sus manos. El año pasado ya la revista Times dedicó toda una edición de agosto a la tecnología wireless, sobre todo a 10 maneras en las que los dispositivos móviles, en este caso el teléfono, estaban cambiando el mundo. Por poner un ejemplo, el que estaba primero en la lista era una aplicación mobile que desarrollaron desde la campaña de Obama, con la cual buscaban tener más cobertura de electores o llegar a más electores, y con la misma lograron una muy buena llegada en los electores adolescentes, y lograron muy buena votación. Cada elector tenía su aplicación en su celular, por la cual les llegaban las noticias, los mantenían informados y los mantenían motivados. En el número dos, por ejemplo, estaba todo lo que es el activismo desde mobile. Sabemos que hoy en día es una vía muy importante para el activismo social, se llaman a causas, se buscan donaciones y demás. La tecnología mobile está cambiando la forma en que vivimos, en que nos comunicamos, en que tomamos decisiones. Siempre tenemos en la mano un dispositivo móvil por el medio del cual nos mantenemos comunicados, nos entretenemos, socializamos. Este dispositivo móvil, hoy en día, está cambiando la manera en que vivimos, por medio de aplicaciones, extendemos el dispositivo y lo convertimos en un objeto que usamos en nuestra vida diaria. Puede ser como un despertador, la lista de compras de supermercado y demás. Para ver un poco más cuál es el alcance global que hoy tienen los dispositivos móviles, veamos unos números. En mayo del 2011, el total es la población mundial, de la cual solo un 17% no tenía un teléfono celular. De esos, de ese total de la población mundial, ya un 35% tenía un smart device. Pasando al 2012, el porcentaje del smart device ya había subido y había llegado a un 46%. Y en el 2013, solo un 9% de la población mundial hoy no tiene un teléfono celular. Y ya el smart device ha pasado a tener una cobertura mayor a lo que es la mitad de la población. También lo que ha bajado también es la edad en la cual se comienza a utilizar el primer teléfono celular. En este caso, el promedio es de 13 años. Los padres de hijos que tienen seguro hijos de 13 años, sus hijos ya deben de tener uno. Siguiendo con intentar marcar un escenario de cómo estamos hoy, hay una gráfica que para mí siempre fue muy clara, es cuánto tiempo lleva alcanzar a 50 millones de usuarios. Por ejemplo, la radio le llevó 38 años, a la televisión 13 años, y ya ahí cuando empezó a surgir todo el tema de Internet, y eso ya en los años y la tecnología ya cada vez lleva menos tiempo, Internet 4 años, y por ejemplo, la aplicación Draw Thumbsing, que es una aplicación similar al juego Piction, al que no sé si todos conocen. Hay que hacer un dibujito y hay que, por medio del dibujo, adivinar qué es. Llevó 50 días. 50 días para llegar a 50 millones de usuarios. Son números realmente impactantes. Todo esto, siempre estamos pensando en los ejemplos que puse en el mercado del consumidor. Ahora, ¿cómo están impactando estos números, esta oportunidad que está pasando, la revolución que está sucediendo en el mercado del consumidor? ¿Cómo podemos hacer y aprovecharla dentro de las propias empresas? Y en eso estamos. La vida, como les comentaba, la vida de nosotros ha ido cambiando y por medio del teléfono celular la hemos vuelto más eficiente. Esa misma eficiencia que tenemos nosotros por medio del celular, pretendemos que se dé también en la realización de nuestras tareas laborales. apoyarnos en el teléfono celular para poder realizar mejor las tareas, más informados y demás. No solo la demanda hacia las empresas, no solo se da desde la interna de las organizaciones, sino también hoy en día los clientes pretenden que el relacionamiento con la empresa, con lo que ellos están acostumbrados a comprar y con el cual se relacionan, pretende también que se dé de la misma manera, con la misma eficiencia, con la misma usabilidad. Históricamente, estamos ante un cambio de paradigma en este escenario, con este escenario, porque históricamente las evoluciones tecnológicas siempre se plantearon desde el mercado empresarial hacia el mercado del consumidor. Por ejemplo, las calculadoras, las máquinas de fax, fueron dos dispositivos, elementos tecnológicos que se dieron primero en el mercado empresarial y luego, cuando se lograron hacer con menos costos y bajaron los precios, recién en ese momento se volcaron al uso masivo y al mercado del consumidor. Las PC también son un ejemplo bien claro de eso. Este cambio de paradigma ahora, en realidad, lo que está diciendo es que la tecnología que hoy en día usamos nosotros, todos nosotros, en nuestra vida personal, estamos pretendiendo y se está propagando hacia las empresas. Este cambio de paradigma y esta tendencia creciente en tecnologías que se inician en el mercado del consumidor y luego se propagan a la empresa, tienen el nombre de Consumization of IT. Ya sea a nivel de hardware, por los dispositivos móviles, o de aplicaciones, software, que se inician en el mercado del consumidor y las mismas ideas, de luego, son propagadas a las empresas. Teniendo este escenario planteado, las empresas hoy en día, las organizaciones, están ante una oportunidad única en teniendo una demanda de los propios miembros en mejor eficiencia en el trabajo, tener más productividad y demás, también la tienen por parte de sus clientes, están ante una oportunidad única de hacer una revisión de sus procesos para buscar que esa productividad que se da en la vida diaria se pueda dar en la vida laboral y a su vez lo mismo, tener posibilidad de llegar a nuevos clientes, tener relaciones con los mismos y demás. Con esa idea en mente, nosotros en K2B, les vamos a mostrar a lo largo de la charla cómo es que hemos abordado este tema y en qué estamos y hacia dónde vamos. Pero antes, para terminar de aclarar un poco, para ver por qué esta tecnología ha tenido tanta llegada y demás, vamos a detallar un poco características que casi todos de hoy las sabemos, pero nunca está de más repasarlas. Primero que nada, el dispositivo móvil siempre está con nosotros, lo llevamos a donde sea, nos ayuda en el mismo momento que estamos, por ejemplo, el ejemplo de la lista del supermercado, en el mismo momento que estamos en el supermercado, hoy en día existen aplicaciones que yo voy caminando por el supermercado, azúcar, hago así y ya es como que entra en el carrito. En el mismo momento que yo saco el azúcar de la góndola, la pongo en el carrito, puedo hacer en mi celular la misma acción, en ese mismo momento, en ese mismo lugar. Interacción con el contexto. El teléfono celular tiene sensores, teléfono celular, dispositivo, lo que pensemos, tiene sensores que interactúan con el contexto y captan el mundo alrededor en donde estamos y de esa forma nos ayuda para realizar las tareas mejor. Bien, el GPS es un claro ejemplo de ello. La cámara de fotos, el acelerómetro, el teléfono celular sabe si lo tenemos así, si lo tenemos así, si lo estamos moviendo. También es personal, siempre está configurado y le instalamos las aplicaciones que nosotros queremos. De la forma que queremos y con los colores que también queremos, las fotos de fondo de pantalla y demás. Y por otro punto que también es muy importante es que siempre está conectado. Estamos en todo momento, las 24 horas, pudiendo acceder a Internet, accediendo a fuentes de información, con los cuales, y este es un punto también importante que después vamos a ver en las empresas, con los cuales podemos tomar acciones y tomar decisiones más informados y de mejor manera. Ni que hablar, algo que no es inherente a la tecnología, pero que tenemos que tener en cuenta es que lo heredamos del mercado del consumidor y lo tenemos que tener en cuenta sí o sí para lograr tener éxito en aplicaciones empresariales, es la experiencia de usuario. Por nombrar algunas de las características especiales que tienen estos dispositivos, es la pantalla multitouch y los gestos con los cuales interactuamos cambiaron radicalmente la forma de interactuar con el dispositivo. También el tamaño de la pantalla, en el caso de los celulares o las tablets más pequeñas, generaron todo un repensado de las interfaces con lo que el usuario interactúa, de forma a ser las más simples y más sencillas. Y también hay como un estándar de la estética necesaria que tienen que tener esas aplicaciones. Bueno, ahora ya planteamos el escenario, entonces, en el que estamos y decimos, bueno, cómo nosotros desde la empresa, hoy en día teniendo una oportunidad de llegar a más clientes, de mejorar la productividad de la empresa y demás, cómo podemos lograr aplicaciones para cumplir con esos objetivos. Siempre y cuando, teniendo presente que son aplicaciones empresariales por los cuales deben ser altamente disponibles, seguras y confiables. Entonces, la respuesta que tenemos para esta pregunta de cómo lograrlo es definir una estrategia mobile basada en la definición de objetivos que le brinden, enfocados a brindarle el valor, valor agregado a la empresa, teniendo en cuenta las características y los desafíos que implican la tecnología mobile, siempre y cuando cumpliendo con los requisitos de las aplicaciones empresariales, como les mencionaba anteriormente. Como toda estrategia, luego de que tenemos definido la estrategia, debemos basarla en objetivos claros, como les mencionaba. Estos objetivos dependen de, por ejemplo, hay un criterio de clasificación muy claro que depende del mercado de mi aplicación, por decirlo de una manera. Si yo estoy pensando en aplicaciones hacia miembros de mi empresa o si estoy pensando en aplicaciones hacia el consumidor final, hacia mis clientes, son dos tipos de aplicaciones totalmente diferentes y hoy en día esos dos tipos de aplicaciones se clasifican en aplicaciones business to enterprise o business to consumer. Y a su vez, si yo estoy pensando en aplicaciones business to enterprise y estoy pensando en una estrategia para llegar mejor a los miembros de mi organización, para que mis empleados sean más productivos y demás, tengo objetivos bien distintos que si estoy pensando en aplicaciones hacia el consumidor final. Para ejemplificar algunos de los objetivos de business to enterprise, ya mencionamos la productividad, tenemos una oportunidad de mejora de nuestros procesos internos, hacerlos más eficientes y otro que no es menor es atraer y retener talentos. Si nos mantenemos en la punta de la tecnología, seguro que los más jóvenes están más interesados en mantenerse y venir a trabajar en nuestra empresa. Luego, pasando a las de business to consumer, los objetivos son completamente diferentes y están más enfocados en el cliente. Por ejemplo, en mejorar la calidad del servicio, en lograr la satisfacción y aumentar la satisfacción del cliente, profundizar la lealtad. Y algo que es bien importante, desde el dispositivo móvil podemos recopilar información de forma de poder conocer y entender mejor el comportamiento de nuestros clientes y mediante ese conocimiento podemos hacerle ofertas más oportunas. Por ejemplo, el cliente estuvo navegando usando nuestra aplicación, estuvo mirando, somos un retail que vendemos electrodomésticos, estuvo navegando y estuvo viendo y dijo, ah, la heladera esta es la que yo necesito, estuvo mirándola, miró las características y demás. Esa información en realidad es la que luego la pone en una wish list, lo que yo desearía comprarme y demás. Esa información es la que luego el cliente, por ejemplo, va al retail, al, no sé, motociclo, estamos auspiciados, y entra y en ese momento en el celular les puede aparecer una notificación de 20%, hoy 20% de descuento en la compra de tal heladera y dice, ah, va y la compra. Entonces, con esa información logramos mejorar la atención y es como que me leyeron la mente, podemos llegar a pensar. Bueno, entonces, ya estamos en los objetivos, una vez que tenemos planteados los objetivos, vamos hacia cómo los definimos las acciones. Vamos a ver un ejemplo bien claro, bien esquemático, cómo se hacían los procesos antes, por ejemplo, estamos en el objetivo de mejorar la eficiencia de los procesos internos. Bien, hoy en día en K2B un proceso bien esquemático de ingresar una orden de compra es, primero se ingresa, luego se autoriza y luego se imprime. Pensando, bueno, este proceso se da en la organización, vemos los tiempos que está llevando, al ir hacia la eficiencia, lo ideal es acortar esos tiempos, entonces lo que vemos es que los tiempos en general no tardan más en realizar la actividad unitaria, como por decirlo de alguna forma, de ingresar una orden de compra, sino que los tiempos muertos están en las flechitas del dibujo, por decirlo de alguna manera. Entre que el primer usuario culmina su tarea y luego realmente el segundo usuario del proceso hace la segunda. También otro, después bajando un poco más en el análisis podemos ver que en general los autorizantes de las órdenes de compra de la organización siempre están reunidos, tienen muchas horas de fuera de la oficina, por ejemplo, están de viaje, por lo cual no tienen la posibilidad de acceder a K2B en el momento que la orden de compra es ingresada. Entonces, una oportunidad clara y enfocándose en el objetivo de mejorar los procesos, mejorar los procesos internos, mejorando la eficiencia, podemos ver que también podemos aumentar la productividad de los usuarios fuera de la oficina. Entonces, un ejemplo de proceso podría ser este. Con K2B Mobile ingresamos la orden de compra, luego la autorizamos desde el teléfono celular o dispositivo móvil y luego la imprimimos. Pero también podemos no quedarnos acá nomás, sino ir un paso más allá y decir, bueno, nosotros en realidad pertenecemos a una cadena de abastecimiento y hoy en día las cadenas de abastecimiento están bien integradas, entonces podemos decir, bueno, también al tener integración con nuestros proveedores, en vez de imprimir la orden de compra o mandársela por mail, podemos disponibilizar una aplicación para que nuestros proveedores puedan acceder a las órdenes de compra desde sus teléfonos móviles. Bien. Estos son ejemplos de mejoras que hoy tenemos en posibles a los procesos, pero dada las posibilidades que nos brinda la tecnología, no solo nos tenemos que quedar en tener mejoras, sino que realmente estamos en una etapa donde nos tenemos que reimaginar los procesos, tenemos nuevas, podemos hacer nuevas cosas de nuevas formas por medio de la tecnología y ese es el desafío que tenemos hoy planteado. Después, yendo a la práctica, toda estrategia se tiene que implementar y para implementar no podemos olvidarnos los desafíos que tenemos con esta nueva tecnología. Desafíos son, por ejemplo, que cada miembro de la empresa de nosotros tenga un teléfono celular con el cual, aparte de hacer su actividad diaria, diaria de trabajo, también tiene sus datos personales y privados. Entonces, las empresas hoy en día, dada esa realidad, están imponiendo políticas bring your own device, que es que, permitiendo que los propios empleados usen sus dispositivos móviles en horas de trabajo para realizar el trabajo diario. Esto tiene sus implicancias de que nos enfrentamos a múltiples plataformas, el mercado hoy en día de los dispositivos móviles está muy fragmentado, hay muchas posibilidades, muchos sistemas operativos, muchos tamaños de pantalla, y no solo eso, sino que aparte de eso, en realidad, cada, por ejemplo, cada sistema operativo saca tres o cuatro versiones por año, por lo cual, y esas versiones son incompatibles hacia atrás, por ejemplo. Entonces, cada vez tenemos que liberar, acompañando esas versiones, deberíamos nosotros mantener nuestras aplicaciones vigentes para que se puedan ejecutar. Y al tener también el tema de la política bring your own device, lo que lleva es que tengamos que tener políticas claras de seguridad para que nuestras aplicaciones sean seguras. Tanto si son online o si son offline. Si tenemos aplicaciones online o se están accediendo a sistemas nuestros de la empresa, tenemos que tener canales seguros. Y si son offline, tenemos que tener políticas y mecanismos de encriptación de datos privados de la organización, porque los teléfonos celulares o las tablets son muy perdibles y no queremos que los datos de la empresa estén diseminados por el mundo. Y como para realmente darle un valor a la empresa con medio de la estrategia, debemos de de integrar esa aplicación como vimos por ejemplo en el caso de la orden de compra, integrar esa aplicación a los sistemas actuales, a los procesos actuales de realmente potenciar el valor que le podemos brindar. Esto es a término general. Ahora Santiago les va a comentar puntualmente en K2B en que estamos. Buenos días. Les quiero contar brevemente que San Natalia nos mostró los desafíos que teníamos. Entonces quisiera empezar un poco con información técnica mostrando la arquitectura de esta solución. Nosotros vamos a tener la aplicación corriendo en el dispositivo la cual va a acceder a una capa de servicios particular que le va a solucionar la lógica a esta aplicación. Ahora, ¿cómo afecta al tener esto a un sistema que ya teníamos de K2B? Bueno, K2B está construido con una arquitectura orientada a servicios. Eso nos permite integrarnos con los sistemas particulares que tengan las organizaciones y de la misma manera lo podemos utilizar para hacer la aplicación mobile ya que simplemente utilizando los servicios que nos ofrece K2B podemos tener toda esa información en el dispositivo. ¿Por qué les comento esto? Bueno, una particularidad de esto es que esta misma arquitectura nos permitiría que nuestros clientes desarrollen alguna aplicación mobile particular que necesiten utilizando los servicios de K2B. Entonces, ¿en qué estamos trabajando? ¿Qué tipo de aplicaciones estamos haciendo? Por un lado, aplicaciones de acceso a datos. Algo fundamental en todas las organizaciones es la gestión que hagamos de nuestros clientes y proveedores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos una extensión de la agenda de K2B en el dispositivo. ¿Qué utilidad tiene esto? Tal vez piensen. Imagínese que usted tiene que visitar a su cliente, a su proveedor. ¿Cómo lo hace actualmente? Seguramente va a su sistema, busca la dirección, tal vez no sabe dónde queda, así que abre un sitio de mapas para poder encontrar dónde está ese lugar. Bueno, aquí les muestro una captura de pantalla de nuestra aplicación de clientes y proveedores. Al tenerlo en el dispositivo, no es necesario que estemos en la oficina para saber cómo ir, ya que ahí tenemos la dirección, podemos interactuar con los mapas del dispositivo para saber dónde queda, pedirle que nos sugiera opciones de cómo ir y usar el GPS para que nos guíe. No hay duda que con esto podemos facilitar bastante esta operativa. pero al momento de estar en la oficina seguramente vamos a tener que tomar decisiones comerciales importantes y ahí es bueno tener acceso a los indicadores que tenemos en nuestro sistema en el momento para saber cuál es la relación que tenemos con ese proveedor o ese cliente, su estado de cuenta y así tomar la decisión apropiada. También estamos trabajando en aplicaciones de ingreso de eventos y aquí nos estamos centrando en los eventos que ocurren fuera de la organización porque son aquellos eventos en los cuales es más difícil poder reflejar de manera exacta. Por ejemplo, el registro de gastos o viáticos que esto les voy a mostrar un poco más más adelante. El poder hacer autorizaciones desde el dispositivo como mencionaba Natalia son momentos donde se pierden mucho tiempo en las organizaciones y si les damos la oportunidad de hacerlo en el dispositivo esté donde esté la persona vamos a poder ser más eficientes. Y hay un componente más que nos parece muy importante dada la complejidad que tienen las organizaciones hoy. ¿Quién puede estar pendiente de todos los factores que podrían llegar a afectar la operativa de una organización actual? Nadie, ¿verdad? Entonces, es importante poder contar con un sistema fuerte de alerta. En K2B tenemos un módulo de alerta que nos permite configurar ciertos sucesos que pueden ocurrir en nuestro sistema y queremos ser avisados en el momento en que ocurran. Ahí nos permite parametrizar a quién hay que avisarle, de qué manera y aquí es donde juega fuerte el mobile ya que nos va a permitir que el aviso llegue directamente a nuestro dispositivo. Entonces, para mostrarles un poco cómo podemos hacer más eficiente una organización con la aplicación mobile deje de mostrarles un caso de uso que se da en todas las organizaciones que es el tema de viáticos. Imagínense que usted está en su casa y lo llama a su jefe diciendo que tiene que viajar a una sucursal del interior. Sabemos que vamos a necesitar un viático. Entonces, si contamos con la aplicación mobile podemos desde nuestra casa estemos donde estemos ya empezar ese flujo ingresando la solicitud de nuestro dispositivo. ¿Por qué es importante esto? Este tipo de flujos normalmente tienen que pasar por autorizaciones en las cuales se puede llegar a perder tiempo. Entonces, cuanto antes iniciemos esta operativa antes vamos a poder terminarlo. Si se fijan el ingreso en el dispositivo algo fundamental es que tiene que ser simple. En nuestros sistemas web tal vez estemos acostumbrados a ingresar muchos datos porque tenemos una pantalla grande pero en el dispositivo eso no es posible. A nadie se le ocurriría ingresar 10, 15 campos en una pantalla de un celular, ¿verdad? Entonces la idea es que sea algo simple intuitivo y por supuesto que cuente con seguridad. ahora ¿qué sucede luego que yo ingresé la solicitud en el dispositivo? Bueno esa solicitud va a tener que llegar a mi jefe. Entonces esa solicitud va a aparecer en la bandeja de entrada de mi jefe para que pueda autorizarla y él lo único que va a tener que hacer es mirar la información que yo le ingresé desde mi dispositivo revisar que toda la información esté bien y autorizarla para que yo pueda cobrar el viático. Entonces aquí es otra oportunidad de acortar los tiempos muertos. Mi jefe ya me autorizó. ¿Cuándo me entero yo de que eso fue autorizado? Bueno gracias al módulo de alertas me puedo enterar en el momento ya que me va a avisar en mi dispositivo que la solicitud que había realizado fue aprobada y que puedo pasar directamente por tesorería a cobrar cuando llegue a la organización. Entonces eso es lo que voy a hacer. Me voy a tesorería directamente cuando llegue hablo con el tesorero para que me entregue el viático que yo había solicitado y aquí como verán la operativa es simple. ¿Por qué? El tesorero lo único que va a tener que hacer es seleccionar entre la lista de solicitudes pendientes la mía que yo ya sabía cuál era y no va a tener que ingresar datos porque la información va a ser heredada de la solicitud. Entonces básicamente lo que él va a tener que hacer es seleccionar revisar que la información esté bien y confirmar ese movimiento y entregarme el dinero. Así rápidamente solucionamos una gran parte del flujo normal de viáticos. Ahora ya tengo el dinero ¿qué sucede ahora? Listo me voy de viaje y empiezo a gastar tengo que pagar el transporte taxi hotel alimentación y sabemos que cuando nos vamos de viaje con viáticos a la vuelta tenemos que rendirlo y a quién no le ha pasado que a la vuelta algún papelito lo perdió por el camino ya que son todos distintos entonces es importante utilizar lo que es la aplicación de registrar los gastos en el momento que ocurren si nosotros podemos en el momento que estamos pagando cada cosa registrarla a nuestro dispositivo porque eso seguro lo vamos a tener a nuestra disposición vamos a poder tener toda la información relevante para el momento de rendirlo es más para el caso de que perdamos los papelitos podemos utilizar la cámara para guardar ya una copia de ese comprobante para tener un respaldo ¿verdad? ¿y con esto qué logramos? cuando volvamos a la organización y tengamos que rendir ya vamos a tener toda la información junta en un solo lugar entonces ¿qué queremos mostrarles con esto? en K2B nos centramos en hacer las organizaciones más eficientes y ahora con la tecnología mobile tenemos nuevas oportunidades de seguir mejorando en este campo entonces como es el slogan del evento con esto tenemos la oportunidad de seguir haciendo la diferencia muchas gracias aplausos 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 aplausos